Y los españoles fueron a elecciones para elegir su nuevo gobierno en comicios. Todos los detalles los tiene nuestra compañera Leticia. ¿Cómo estás Leticia? Bien, gracias. ¿Hablamos de todo un poquito? ¿Qué te parece? Sí, primero decir que al final lo que venían diciendo las encuestas es que la derecha junto con la ultraderecha iban a tener una gran victoria. Bueno, primero hay que decir que esto no fue así. Si bien ganó el Partido Popular, el PP, el partido tradicional de España de centro-derecha, no alcanzó el porcentaje que esperaban. Quedó en unos 136 escaños cuando esperaban superar los 160. Es decir, que quedó bastante más lejos un Vox, una ultraderecha, que también en el 2019 había sacado 52 escaños y en esta oportunidad alcanzó 33. Es decir... Tengo una consultita, perdón Leti que te interrumpa. ¿Influye en algo el recuento de votos en el exterior? Porque creo que son como 2 millones de españoles según los datos que tenía que fueron a votar. Son más de 2 millones de votos por correo también de España porque lo que pasó, que lo decíamos, se dio en una época, en una fecha atípica con una ola de calor, en pleno verano, en plenas vacaciones. Sin embargo, Diana, un dato interesante. La participación, pese a que el voto no es obligatorio, fue de más del 70%. Que este era uno de los puntos, a ver, porque justamente lo que buscaban era que vaya más personas a votar. Y esto finalmente sucedió. Los números ya están, los escaños repartidos. Hay que decir que el Partido Socialista Obrero Español, es decir, del gobierno de Pedro Sánchez, hizo una elección en la cual recibió incluso más votos de lo que había recibido ya en el 2019. Por eso se dice mucho la frase, bueno, si bien el PP ganó, es decir, obtuvo más votos, ahora lo que va a pasar es que empieza la formación de coaliciones. Y ahí va a estar mucho más complicado el PP. Pero ahora te lo explico. Si te parece, Diana, escuchamos la voz de los protagonistas, escuchamos a Feijo del Partido Popular y al propio Pedro Sánchez del PSOE. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Los españoles hoy nos han dado la confianza en el Partido Popular y también han dicho a todos los partidos del arco parlamentario que dialoguemos. Como candidato del partido más votado, creo que mi deber es abrir el diálogo para liderar desde el primer minuto ese diálogo y para intentar gobernar nuestro país de acuerdo con los resultados electorales, con la victoria electoral. Hoy es un día de preocupación. Hoy es un día de preocupación porque no hemos logrado nuestros objetivos para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y muy probablemente haya una repetición electoral donde podemos volver a hacerlo. Las distintas voces es tuyo, El Cierre, Letizia. Sí, brevemente un Feijo que dice, bueno, como fuimos el partido más votado, queremos gobernar, pero bien sabe que en su país justamente lo que importa ahora son las coaliciones y lo que vamos a ver en España ahora en las próximas semanas, de acá hasta el 17 de agosto, además que es la fecha en la que el Rey tiene que convocar a los representantes. Son brevemente tres posibilidades. Una, que el PP logre con Vox y algún otro partido formar mayoría, algo que parece muy complicado, la tiene más fácil el PSOE, es decir, la coalición de izquierda para formar gobierno. Y la otra posibilidad es de que convoquen nuevamente a elecciones. Por eso, bueno, un poco lo que decía, decíamos de Pedro Sánchez, es si bien perdió en la cantidad de votos, es quien hoy está mejor posicionado para formar gobierno. Y un poco se aleja esta idea de la posibilidad de que España tenga por primera vez un gobierno de derecha y ultraderecha. De hecho, para cerrar una de las críticas a Feijó, justamente fue haberse corrido más a la derecha, que es algo que suele pasar mucho con los partidos cuando la ultraderecha empieza a crecer. Son algunas de las críticas que ahora recaen de Feijó, que no obtuvo en los votos que esperaba tener el Partido Popular.